yo qué pasa chavales esta es una partida con cuchu la verdad que es un pick que ahora mismo en el meta de bueno en los playoffs no se ha jugado prácticamente nada y creo que me da la sensación de que en los clasificadores para el mundial y en el mundial tampoco se va a jugar una mierda pero bueno es la verdad que a mí es un pick que me gusta bastante tiene buenas mecánicas la verdad que este coach salió bastante bien así que nada espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos durante esta semana con más coaching un besito y adiós vale jo sí sí eso es que quién es quién se hizo él quién fue creo que fue el fue el javi no se hizo esto y luego algo al 1 que no me acuerdo que era y se hizo hot pero se hizo dos potis de mierda yo hubiese preferido que se hubiese hecho esto al uno y luego el cáliz y él y el hop la verdad o incluso cinco potis aquí porque el cáliz puede ser poco bueno con tonado afro está súper bien así que está bien igual me hice ese starter porque no sabía encontrar que iba entonces dijimos mejor así en vez de me agarras uno u otra cosa sí sí aquí no es mejor que tires el hog del tirón en plan nada más empezar una tontería pero vamos nada es lo mismo no matas a los pequeños bueno si no no si es que es igual es igual de igual sí sí es una tontería yo aquí hubiese congelado yo creo no si os haya visto algo como en medio ya sabes que es una afro vale buen poco que te hayas comido ese tren no está tan mal porque te sube bastante la rabia también igualmente cualquier poco que no te comas está mejor la verdad no tomo mucho gol de prín en ese lugar eh 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 que pasó ah que se traba una ambulancia y una ambulancia vale aquí estás bien activa el vale perfecto dale un básico a eso ellos no me sacudre tenías que haberle dado un básico al de la izquierda porque con la mística matabas al de la derecha que estaba uno de vida ahora pierdes presión tío tenías que haber ido al totem antes vale buen uno al afro siempre hay que tirar los unos cuando tira el tres y si le puedes pegar a los minions mejor es más si le tienes que pegar o sea le tienes que pegar a los minions no te lo comas aquí el uno vale y yo los terremotos tío te lo dije la última vez te va a costar algo tío te va a costar un uno te va a costar un algo random ya no hubiese dasha ahí la verdad aquí te esperas y ya en plan es que me le pegué para como bailearme o sea me fui para atrás ahí luego luego por los sí cabrón pero es que si haces eso el otro ya vas a ver 100% que le vas a gankear ¿sabes? y como que se queda ahí a tirar un 2 al aire y no espera que venga el set o sea te intenta tirar el 2 a ti digo pero bueno está bien el gankeo no me tiré esas habilidades tienes muy poca rabia ¿era dos iris con parkinson? sí este invade vais muy tarde tío porque la afro ha tardado muchísimo en hacerlo aquí tienes que matar al Thor ahí tenia que haber matado al Thor ahí tenia que haber matado al Thor la verdad que era free kill aquí porque no has tirado el 1 cabrón porque no te da la gana lo tenia que haber tirado y hubiese muerto for sure el set ha deseado un poco tarde pero igual lo hubiese matado a ver si te espera ah bueno no lo ha hecho nada ahí pasa un primer misplay cuidado aquí te va a presionar no eso no lo haces y menos comerte el da mira mira aquí te esperas o sea no te comes ¿ves? te ha quitado 38 una hostia de un puto minion que son dos básicos del afro te esperas a que a que el minion le pegue a la torre y luego saltas a los minions de atrás y luego intentas matar un minion y subes al 5 y te pones super agresivo si es que mira como lo has dejado si lo has dejado a uno cabrón no blinques ahí es el primero de muchos te iba a decir no blinques porque te va a matar creo que tenía o sea ahí fue por desesperado por no esperarme a que entraran los minions ¿no? es que quería no es que ya bajo ningún concepto hace eso en plan bueno sí o sea me refiero en la torre aquí solo tenías que esperar a que a que se muriese el o sea ahí está bien vale vamos a comer dos torretazos le metes el uno pero es que ahí ¿ves? te quita demasiado ese minion y luego aquí cabrón está a 90 de vida tiene el warrior ¡pom! y encima no ha hecho falta ni bueno no sé si tiene warrior no ha hecho falta ni el warrior no, no tiene warrior pues 97 10 de vida que rollo pero siento que si tiraba menos menos deep le daba porque le quedaba nada sí también podías haber blinqueado y saltar encima pero claro no te has esperado igualmente es demasiado risky esa play por lo menos haberte esperado a que viniese la siguiente wave ¿sabes? blinqueas tiras el uno o algo así ¿sabes? en plan regeneras un poquito más de vida total el pavo no era nivel 5 y no iba a pushear luego ahí del tiro tiras el uno a todos los minions cabrón no solo a los alquileros cargar el básico gordo vale no, no, no no, no, no uff menos mal que te ha cancelado tío no es worth así que aquí te está humillando ¿sabes? lo que tienes que hacer es o sea aquí cargas el básico gordo y si te tiras el beso saltas y luego ese uno no lo tiras ahí y esa ulti tampoco si te vas a transformar ya directamente para que ulteas ¿sabes? a ver te refieres con cargar el básico gordo básico o sea la cadena es básico de cuchulén es básico básico y el último básico mete más que los otros pues solo eso plan que tiras los básicos al aire y ya está que es lo que estaba haciendo mañana no tengo clases vale aquí pones un guard para que no te invadan cargas el básico gordo ¿ves? esto es al 3 no me tiras ese 3 es que no quería que el 6 me linchara pero me linchó cancelaron las clases siempre aquí cancelaron las clases pero aquí lo quiere cargar si esto y yo pero vamos a ver es o sea mientras está llegando ¿sabes? mientras se va moviendo para delante lo vas pegando básico al aire y justo cuando viene los minions le pegas ya está vemos o sea tú no tienes básico gordo tiene básico un área cállate creo que soy uno quejita este soy uno quejita pero sí sí que me he pintado un básico gordo ahí en plan cama el tercer básico que Cthulhu quita más que los otros yo creo que no solo es en área sí no a ver que no lo tengo no lo tengo mil horas a Cthulhu pero picha creo que era así no creo ¿es más gordo? yo creo que no me necesita guard tío para el toro aquí te van a cancelar el baqueo ¿no? uy no 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 básico gordo ¿cuál es el último? siempre el último creo que Wukong tiene el primero normal el segundo malo el tercero más que el uno y el último es el más fuerte ¿qué haces? es que le le estaba enseñando le estaba enseñando cabrón pero que son 90 segundos y además han visto tío la ulti es que lo cambié a instacasting o sea estaba le enseñé el área y ya le dije pero pues lo puse normal para que viera el área y después puse en instacasting otra vez es que es un si es un streaming por eso está hablando a veces por qué en mi cabeza se veía bien se veía espectacular míralo ay me falla el uno también eso es malardo vaya me tienes que dar esos unos tío ese uno también espérate hasta que no escuche el beso para que tiras la ulti ¿sabes? si hubiesen dado todas las cosas lo hubiesen matado ya muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien yo muchas gracias por esos 17 te iba a decir que si ulteaba se te escapaba así que muy buenos básicos dale bueno ulti doble tap más un básico quizás si que te hubiese matado hostias vaya por eso tienes que poner los guards bien cabrón baitadísimo dice no no se lo jodió está muy por delante y tu guarda arriba es medio malardo o sea si te gankea otro que no sea el Thor con gente missing en el mapa te va a gankear o por abajo que está bien puesto o por aquí sabes donde has dejado el espacio igual el cabracán me gankeo por abajo o sea se dio la vuelta por el porque venía desde allí odio twitch tío me adelanta 30 segundos loco bueno 30 no pero 10 si a ver oh por nada tío por un por un por un por un aquí puedes pelear has escuchado ulti el Thor yo no le escucho si está ultiando el Thor oh he coming by the lastima la intenta camuflar con el fire pero chaval de mi no se escapa a ver contra el Thor normalmente guardeas en el fire en plan encima el fire si normalmente guardeo en las pies del un donde sale el escorpión claro si más o menos más o menos pero pues ahí no sé era de madrugada también o sea no hay excusa no pero pero contra contra solo Tron y Snap a caravar como me por el puto barbus Con un time dead Deja de esta mierda, tío Y no me pegue habilidades a eso O sea, entiendo que no te quieras transformar Pero para eso sube a nivel 11 y te da 2 A ver Venga No tengo lo detrás Te comete demasiado poke innecesario Deja de saltarme random, cabrón Supongo que lo matáis porque se está viendo el barbush Puedes empezar con time dead, tir Pero el warrior creo que es demasiado importante Con que tu equipo se haga brawler Divine, pesti Y si me pones a malas un contagion Ya está más que chilling La verdad Porque además es afroita solo, no es afroita medio No va a curar tanto Así que está chilling ¿Qué comes? Si me regañas Aquí está muerto ya Haberle tirado al 1 ahí al Wukong Para tocarle los cojones, aunque sea Este meta ahora es como un build de satir Y exactamente igual La presión ha detectado las partidas con la main Vale, vale Te voy a matar Te veo muy impaciente hoy Muy impaciente Divea, divea Ya no Ahí ya no Y aquí sin guard Es que si no tienes ulti, es difícil divear eso Pues me refiero Ya que se os veía con todas las ganas de divear Por lo menos ponte delante del set Igualmente la ulti del toro Bueno Y aquí digo que están en el tiro Pero no Tenía que tener wards y demás por ahí Haberte intentado aguantar La ulti Está demasiado Ofuscado, tío Intentando pegarle la afro Cuando en verdad solo tienen que farmear Y Y rotar Cuando rotear la afro Ya está Lo que ocasiona Lo que ocasiona que intentéis divearlo y demás Es que todo su equipo rote Y Y os comáis una mierda A ver, aquí vas a blinkear Saltar Ultear Pero es que no tienes rabia Y te mueres ¿Ves? Baja Un buen outfit No Me suda Vete para derecha Vale Está en directo He grabado Sabía que iba a hacer eso Blue mini bug Bug Bueno Si tu equipas Fuerza team En medio Puede pushar a la derecha Pues Adrián Tienes que saber Cuando rotar, hermano ¿Qué pasa, Niche? Vale Te tiene que quedar otra No te va a matar eso Puedes voltear ahí No hace bits Vete antes Vale, voy a irse Buen salto Te va Vale Te iban a voltear ahí Mete el anti-healing Atasea del tirón Y luego cuando te giren Mete el root Buena ulti Creo que te vas a morir igual Pero vamos Podrías haberlo hecho mejor Pero tampoco A ver Esa wave Yo también me hubiese ido a pusharla La verdad Ha sido un fortunate Que justo han ido a gankear Ahí todos Más que nada Porque la gol ya está hecha Tu equipo estaba muerto Y Y estaba hecho el piro Y el fire O sea Ha sido una mala call Pero Yo también me hubiese Que se quedaba a pusharla Llevo yo mucho nicho Aquí solo pueden mirar A ver si no te moles Es lo que digo Y agarro Y gasto un press Pero ese salto Cabrón O sea Literalmente Solo tienes que estar mirando Solo Mirar Mirar en plan Sin moverte Pero un poquito más Para atrás Y saltan muy mal Ahí Hay que estar Nivel 15 Minuto 21 Cabrón Estaba obsesionado Demasiado No me brinque Por favor Gracias No por favor No por favor No 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 Te estaba viendo Blinquear ahí Con la wave Tío Ultearla Madre mía Te mataba Tampoco Tampoco O sea Si Si Pero no Yo te hago otro coach Mañana hermano Muchas gracias Te mando por los coach O sea Por los beast Perdón Aquí este posicionamiento No me ha gustado ¿Por qué vas por ahí? ¿Por qué? Para llegar por los detrás Pero Cabrón Pero si es que Me están diveando Vale Esa aquí Está bien Me ha dejado Ya hacen nada más aquí Ulta derecha Va que te va a quedar ¿Por qué? Es que también Con la derecha Da igual ¿Qué pasa? No puedes ir por aquí Ah Que no tienes tier 2 Hostia Es verdad Bueno Vale Si Entonces ha sido un buen pack Espera 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 Que te hayan tirado tier 2 Espera Vale Entonces Vale 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 Va a ser Nathan A este paso El poke no te lo pasa Antes del torneo Si ya lo he terminado todo Miguel Si lo único que quiero Es jugar al diamante Tío O a qué te refieres En plan Hablabas conmigo No me he enterado Hablo del nuevo No lo dudo Lo dudo muchísimo La verdad Sin el por 2 Yo también hubiese ido Ase por ese blue Ahora puede Por el que va a la izquierda No sé porque tu equipo No está defendiendo En línea de Fenix Buena kill de Lullerdow Tenías que haber tenido Más paciencia Con el blink Puedes ultrar ahí Nice ulti Chasea Chasea Está súper bien aquí Salta Vale Perfecto Picha Bien ¿Qué cojones acá? ¿Estoy ciego? La afro ha revivido Es un ítem De No me jodas Tío No me jodas Tío A ver Mira Aquí ¿Para qué blinqueas? ¿Para qué? Porque claro Tú No has visto Ah Me parece que me he mordido Tú ahí no ves Dónde están El Luller Y la afro Bueno ahí sí Pero Está demasiado lejos Cabrón No llega ni de coña Haberte esperado Andar un poquito Para adelante Y cuando estén al lado Blinqueas Y ulteas Y luego le sal Y luego le saltas Esa ulti está muy bien Porque ha sido justa Perfecta Ese salto también Y ese dash ¿Para qué? ¿Sabes? Ese dash Te lo guardas Si juego una Tío solo Igual me haces coach Eh Sí Pero Capaz que me caes Un poco mal Necesito que me subas Al nivel 20 Tío ¿Ves? Ya estaría For sure Al nivel 20 Has estado muy obcecado Con la kill Del afro Y no tienes el warrior O sea El axe Y quítate la manía Por favor De Quítate la manía Por favor De mover así El ratón Lo digo por ti No por mí Es que yo no lo noto En juego Que no lo notas Cabrón ¿Cómo lo vas a notar? ¿Cómo lo vas a notar? Mira 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 Es un puto terremoto Tío ¿Qué pasa Dark? Necesitas el nivel 20 Pero ten cuidado aquí ¿Qué pasa Dark? No te animas a jugar un día De esta A jugar Warzone Eh no A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver No tenéis Wars Es normal Va a salir el fire ahora Eh Vale Espérate 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 Por favor Sí, sí Vale, vale Menos mal Menos mal Vale, vale Vale Ten cuidado Con el blink Ulti de este No me toques los huevos Por favor Ten cuidado No me gusta nada Tío Y luego encima Me tiras el salto Que fallas Y tardan mucho En ¿Ves qué ves? Me Me Y además Las beats Las tiras muy mal Te tienes que guardar Las beats Para este Stun de aquí De la afro ¿Ves? Y encima No subes al nivel 20 Evidentemente Entonces Está peor todavía Pero bueno Barbush Está fuerte Barbush Hazte unas minibags O algo Subes al 20 Necesitas el Warriors Para quedarte del tirón Vale ¿Qué es mejor ¿Qué es el starter O el espectral? Ahí ya te hace El starter Es que Ya debería haberlo tenido Hace media hora Pero bueno Aquí ya Yo personalmente Me haría el starter Siempre Vamos a Aunque el otro Tenga crítico Me sube a tres cojones Te baja por la afro Y punto A ver Ulti de Thor Uff Vale Ulti ahí Nice Vete por el Thor Vete por el Thor Vete por el Thor Ahí ulteas Tío Ahí ulteas Hermano Le das a todo el mundo O sea Mira Aquí ulteas De una Punto No hay más Y le das a todos los demás ¿Por qué gastas una inmunidad? Tienes la pista en 5 segundos Si matas al Thor Ganáis la teamfight Vale Buen root Blink ahí Maybe Fale otro root No me fallen los roots Vale Vale Es que hermano Si hubiese hecho Lo que yo te he dicho Hubiese sido una teamfight de 10 Te banqueo por detrás Muy random La verdad Yo no lo hubiese hecho Más que nada Porque te puedes matar A tus carries De un De un momento Desafortunado ¿Por qué no estáis haciendo ¿Por qué no estáis haciendo el fire? Porque está el Thor Vale A ver No creo que Bueno ¿Podéis finishar? Uh sí En verdad sí 15-20 La play Para asegurar Era el fire Igualmente Pero ahora Supongo que sí Que podéis finishar Con la muerte del Thor 5 segundos El Wukong No creo que me mate a nadie La verdad Que no lo nota Hice un puto terremoto Vale Pues eso hermano La partida Bueno Ha estado bastante Bastante regulera Tío Esperaba algo mejor Pero bueno Vale Sí Estaba contra el troll Me da igual Estaba jugando bien en línea Pero necesitan más Los detallitos O sea Lo te digo No necesitas No estar tan obcecado Los wars Tienen que estar Bien posicionados Contra un Thor El control de rabia Tiene que ser un poco mejor Las ultis Hay que mejorarlas Pero bueno Has entrado bien Ahí en dos teamfights Más o menos Bueno Has hecho Otras Has hecho teamfights Horribles Pero Has hecho teamfights Buenas también La de la izquierda Ha sido muy buena Defendiendo el fénix Quitando el bling Salto de mierda Que has hecho Y luego La del fire A ver O sea La del fire La que Bueno Esta ultima No ha estado mal Pero Si hubiesen matado al Thor Al principio De la teamfights Hubiese ido Directamente a finiciar En vez de ir a matarlo ¿Sabes? Porque lo hubiesen matado Antes que más Pero bueno Yo que sé Sabes que la partida No ha estado mal Tío Pero es que Ha estado regulera Sabes lo que te digo No Si es que Ha habido cosas Que me han gustado Otras cosas que no Te las oleadas Eso está bien Lo que pasa Que el pavo Pues evidentemente Si no hubiese troleado Se hubiese salvado Pero me gusta La paciencia De no ultiar Y pegarle Básico Pues te digo Si ultiabas Escapaba con su ulti Y luego Eso tío Tienes que mejorar El farmeo Tío Esta partida Farmeado Horrible 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 Tenías muy poco oro Tenías muy poco nivel Luego al final Si que es verdad Que tenías más nivel Pero evidentemente Menos oro Del que deberías tener Y por eso No tenías el espectro Fulti Pero bueno Eso Ya está Intenté mejorar eso Y ya está La verdad Igualmente tenías Cuchulain Afro La verdad que Es buen matchup Para ti Pero igualmente No me gusta mucho Me da mucha pesa Jugar contra afros Y sobre todo Contra equipos raros Tío O sea Cabragan Support Con breastplate Book of the death ¿Gukong medio? No sé No sé Pero bueno Igual estaba Un poquito Ahí mentalión Porque llevaba Tres pérdidas Sí No Vale Listo para que me hagan Bullying No hay excusa Sí No hay excusa Me gusta mucho La mentalidad Pues nada Mucha gracias Por el coast Dale Aunque hasta que Mejoro Sí dale Bueno cuando quieras No hay falta Tampoco sal Pero bueno Eso sí Para que se notara Mejor y demás Así que nada Vale Muchas gracias Y nos vemos Loco Chico 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 ¡Gracias!